¿Qué características tenía mi papá? Rogelio me había preguntado hace unos días qué características tenía mi papá de... como estaban revisando varios cuerpos, entonces por ahí lo que quería era actualizar algo. Y después me llamó a los días, bastante, y me dijo, te necesito en Asunción. Así que, venítenme. Quien habla es Jorge Soler, hijo de Miguel Ángel Soler, una de las más de 400 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Y quien lo llamó era Rogelio Uyburú, el director de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia. Y cuando bajé lo vi muy emocionado a él. Y digo, uy, encontramos al padre. Pero nunca pensé que era el mío. El papá de Rogelio era Agustín Uyburú, también desaparecido durante la dictadura en el marco del Plan Cóndor. Rogelio trabaja para encontrar a su padre y a todas las personas desaparecidas durante el régimen. En esa tarea lo acompañan varias personas. Alejandra Torrents es una de ellas. La Dirección de Memoria Histórica se abre en el mes de abril del 2013 para continuar con los trabajos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. ¿Por qué la dictadura desapareció a gente? ¿Y a qué personas desapareció el régimen estronista? ¿Y por qué? Eran personas contestatarias que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Levantaban sus voces de protestas y se organizaban para que caiga el régimen. Eran muchas personas muy formadas. Ahí tenemos desde los cuadros más importantes de las ligas agrarias en el campo, los principales dirigentes de las otras organizaciones del FUNA, el Movimiento 14 de Mayo, personas independientes. Pero todas tenían algo en común, que estaban en contra, estaban organizadas y combatían el régimen desde sus organizaciones. Miguel Ángel Soler fue uno de los detenidos y desaparecidos. Había sido el secretario general del Partido Comunista. Gracias al trabajo de la dirección, Soler fue la primera persona en ser identificada. ¿Cómo fue cuando te enteraste que identificaron a las primeras personas desaparecidas? Fue en el mes de agosto del 2016. Recuerdo que Rogelio estuvo todo el día fuera de la oficina. Y al mediodía me fui a comer a un lugar que queda a una cuadra del ministerio. Estaba almorzando. Suena mi teléfono, era él. Y me dice, le encontramos a Miguel Ángel Soler. Y me acuerdo que en ese momento se me quedó atorada la comida. Me quedé callada, me quedé callada unos minutos. Le dije que no podía creer que era él, que era Miguel Ángel. Y nada, corté la llamada, dejé la comida y así mismo, en modo automático del local que estaba a una cuadra de la oficina, me fui caminando a mi casa, llorando, todo, 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 todo el camino. Llegué, me encerré en mi pieza, lloré como 15 minutos, después me lavé la cara y volví, volví a la oficina. Al día de hoy, se han recuperado 37 cuerpos y 4 de estos han sido identificados. Pero existe un subregistro importante. Se calcula que al menos 1.200 personas estarían desaparecidas. Dificultades económicas de los familiares para realizar las denuncias centralizadas en la capital explican este subregistro. Pero en el año 2008, Alejandra y sus colegas entendieron que había algo más. Miedo. ¿Qué pasó en el 2008? Ocurrió algo inusitado. Empezaron a llegar llamadas, personas a la oficina de la Comisión de Verdad y Justicia queriendo dar sus testimonios. No había... Los que estaban ahí no daban abasto para tomar tantos testimonios. No entendían qué estaba pasando. Hace cinco años ya estaban en una campaña, hablando por todos los medios, recorriendo el país para recabar testimonios. ¿Por qué ocurría eso a meses de cerrar el informe? Y la sorpresa fue que le dijeron, ahora queremos dar el informe porque ahora cayó el Partido Colorado. El 2008 marcó un importante hito en la frágil democracia paraguaya. La caída del Partido Colorado, luego de 60 años, significó para familiares de desaparecidos que dar su testimonio podría ser más seguro. Las primeras identificaciones de la dirección también revivaron sus esperanzas, como a una familia oriunda de Ayutú, que los visitaron un día porque tenían algo que contarles. Me llaman de la oficina, o sea, me llaman del ministerio y me dicen, Alejandra, ¿a qué hora llegás? Eso era a las siete de la mañana. Le dije, a las ocho voy a estar en la oficina. Acá hay una familia que viene junto a ustedes. Entonces me dice, yo tengo una, mi hermano está desaparecido. Abro la base de datos para buscar el nombre de su hermano y no lo encuentro. Le digo, pero él no figura. ¿Vos en qué momento? ¿Vos diste tus testimonios frente a la Comisión de Verdad y Justicia? ¿Denunciaste la fiscalía? No, es la primera vez que estoy denunciando. Y me dice, nosotros nunca tuvimos recursos para venir hasta acá. De hecho, tuvimos que gastar ahora ochenta mil con mi esposo para venir. Pero decidimos hacerlo porque ayer escuchamos que el doctor Goiburu pidió que si habían familiares desaparecidos, por favor se acerquen a la dirección para donar una gota de sangre. Una gota de sangre. Eso es lo que necesita la dirección para poder identificar a las personas que el régimen intentó borrar. Por eso, hace unos años iniciaron una intensa campaña para ampliar el banco genético de familiares de personas desaparecidas. Recuerdo que en agosto del 2015 lanzamos una campaña que se llama, la campaña nacional se llama Yayo GK, Yayo Topá. Nos buscamos, nos encontramos. La intención era dar con los familiares porque tenemos una base de datos donde hay tantas personas que figuran en la base de datos que no tenemos ninguna sola información. Vemos los campos, edad, el momento de la desaparición no disponible, lugar de nacimiento no disponible, datos de familiares no disponibles. Entonces dijimos, ahora no solo le buscamos a los desaparecidos, le buscamos también a los familiares de las personas desaparecidas. A pesar de todas las dificultades, la dirección continúa su trabajo en el afán de responder a la interrogante, ¿dónde están? ¿Y por qué seguimos buscando a los desaparecidos? Les seguimos buscando por muchos motivos. En primer lugar, porque es una responsabilidad del Estado, no podemos hablar de que hayan personas que no se sepan si están vivas o muertas. Necesitamos encontrarles porque sus familiares necesitan encontrar a sus seres queridos, los familiares necesitan poder iniciar su proceso de duelo. Tenemos una deuda como sociedad, nosotros no podemos pensar que vamos a construir una sociedad democrática o que vamos a terminar una transición, habiendo más de 400 familias que todavía no saben dónde están sus seres queridos. No podemos hablar de una democracia mientras no se investiguen estos crímenes, no podemos hablar de democracia basada en la sangre, en la desaparición y en la impunidad. José Agustín Potenza fue secuestrado en un hotel en Montevideo, Uruguay, en junio de 1977. Su hija, Silvia Potenza, brinda su testimonio para la campaña Yayo GK Yayotopá. Es un dolor que se queda ahí nomás, no está muy profundo, guardado, está siempre ahí. Entonces cuando te dicen, lo encontramos muerto, sus restos están identificados, es como que en ese momento te están avisando que se murió. Aunque vos ya lo sepas, porque vos lo sabíamos, porque sabíamos de que los torturaban, sabíamos de que estaban, ya lo sabíamos, pero no es lo mismo cuando te dicen, lo encontramos, estaba en una fosa, estaba así, está muerto. Ahí se murió. Yo encontré a mi papá porque doné una gota de mi sangre. Te animo a que lo hagas. Te animo a que creas que puede ser posible reencontrar a ese ser desaparecido que está esperando ese solo gesto, una gotita de tu sangre. Yo soy Jasmina Acuña y me acompañan K. Rodríguez y Eduardo Carrillo. Donde Están es una producción realizada en el marco del taller de radio online Conectadas, organizado por TEDIC con el apoyo de Tristana Producciones. Estamos en Asunción, Paraguay y es mayo del 2018.